Primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, y quinta posición más. Si quieres agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Si quieres agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Si quieres agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, ven a mi pozo. onia, ven a mi pozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos, yo a beber la niña, ver a qué pozo, niña, ver a qué pozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos, yo a beber la niña, ver a qué pozo, niña, ver a qué pozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos, yo a beber la niña, ver a qué pozo, niña, ver a qué pozo. Ven, vamos, yo a beber la niña, ven a mi pozo.